El fútbol uruguayo vuelve a tener una justa olímpica después de 84 años, por eso no podía faltar el ciclo Botineros Olímpico, el de la medallita. Cada cuatro años el mundo se paraliza, el planeta tío. Si, si, son uno de los Juegos Olímpicos lo más grandioso que para ver sobre deporte, porque cualquier deportista, por lo más inferior, de raza o país chiquitito. En este evento no podía estar ausente nuestro primer patriota, Sergio el hincha y su inseparable camarita celeste. No lo veo con la cámara. No, la tengo ahora. Sí, perdón, sin la cámara como que le falta algo, lo mutilaron. Todo como muy retraído, todavía no ha explotado. Y en cuanto al fútbol, no ayuda nada la performance del equipo inglés, que es la disposición toda que tenemos todos al optimismo. Desde los periodísticos me parece, no sé si compartís, que uno a un mundial… ¡Entró! ¡Rebota la pelota y estiro de esquina! ¡Se arribó el matador! ¿Lo ve a Gorsi allá con la cámara celeste? ¿Lo ve? Sí, señor. Fue muy divertido para mí porque estaba con el jefe de prensa de la AU, que es Matías Faral. Es muy enojado, me dice, acabo de recibir un mensaje de mi hermano. En lugar de decirme que me vio a mí, me dijo, estás al lado de Gorsi. Era como el chico de paz. Como problemas tenemos todos, hasta la mismísima organización olímpica empieza a mostrar sus fallas. Comenzaron ya las anécdotas, ¿verdad? En las olimpiadas, por ejemplo, lo que pasó hoy en ese partido entre Corea del Norte y Colombia. En Inglaterra, que son perfectos, ¿no? Nosotros somos los indígenas, somos esto, somos lo otro, los que hacemos todo mal. ¿En Inglaterra saben lo que acaba de ocurrir? La acción, de hecho, comenzó este miércoles con la disputa de los partidos de fútbol femenino, que en este caso, además, vinieron de la mano del primer error grosero de organización de parte justamente del comité. Jugaban Colombia con Corea del Norte. ¿Sabe lo que hizo la organización? Puso la bandera de Corea del Sur. El cónsul, que es hasta que el equipo al técnico se ha metido en todo. Se habían ofendido, y con razón, con las dos Coreas, además. El partido se tuvo que estirar una hora, porque no conseguían las banderas que tenían que colocar, que era la de Corea del Norte. Por eso, todos predicen y opinan sobre nuestros héroes del balompié. Uruguay le va a llenar la canasta en el debut a dos árabes y vas a quedar con las ruedas para arriba. No, 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 para, para, para. No tengo ninguna duda. Se van a hacer un festín después de semana contigo. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que Uruguay le va a ganar Emiratos Árabes. Uruguay inició su camino logrando una trabajosa victoria ante Emiratos Árabes Unidos por 2 a 1. El oráculo de Bucios ha dicho que gana Uruguay por dos tantos contra cero. El oráculo no se equivoca. Perdimos 2 a 0 frente a la selección de Senegal. Gana Uruguay por dos tantos contra cero. El oráculo no se equivoca. Y claro, no podía faltar el negativo Antonini, que como siempre promete deleitar a las masas y esperamos que cumpla. La verdad, yo si Uruguay, con este equipo, con este golero, con esta defensa, llega a la final de los Juegos Olímpicos... ¿Qué promesa hacés? Yo me visto de gaucho... ¿Será que ya me ves una de payaso que nunca la hiciste, eh? Si Uruguay sale campeón. Eso, pero... Si sale cuarto... Y si sale cuarto me visto de payaso. Y hago el mismo recorrido, caminando por todo 18 de julio. Y voy al palco alto del estadio Centenario a un partido de Uruguay por la eliminatoria. No se, le pediré prestada la bombacha a Cecilia. ¿Vas de gaucho o de mina? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿A bombacha o de gaucho? Bombacha o de gaucho. Estás nominado para ser el candidato papalulo de agosto. Te van a dar, te van a dar y te van a atender todos los días. Mientras tanto, los botineros que no pudieron viajar, se divierten barato con sus clásicas rencillas. Que ha preparado una enciclopedia del fútbol uruguayo desde 1950 a 1980. ¡Guau! ¿Qué jugador? Dígan uno. Bueno, Boca o Julio Varela. Empezamos en el 50. Y el más largo, entonces, está al principio. Por orden alfabético, de la A a la Z, de... Al otro lado. Boca o el otro lado. ¿Qué alfabeto fue? ¿De acuerdo? Aprender en el 50. ¿Quiere que le diga la verdad? Usted es una prohibida. Sí, es cierto. El primer tiempo de Uruguay. Hoy con Emiratos Árabe. Con esas pelucas que tenían, parecía... El 24 de agosto, la fiesta de nostalgia. El baile que nos dieron. Faltó John Travolta. Faltaba John Travolta y la bola de cristal y las luces nada más. Un baile de primeros 45 minutos, pero increíble. ¿Cómo te agarronco? Hasta vi las pipas tú. Estaban todos. Estaban todos los tigres. Adelante. Hacemos la pausa. Ya venimos para el segundo tiempo del encuentro. Sí, pero esto acordate Leo que no me escuchaba yo. ¡Ah! Cada uno tiene que hacer su aporte. Piense en la familia, en los amigos, en el país. Usted. La energía que nos une. Cuidate en el momento justo. Justo. Lo va a hacer Nadimi Beckham. ¿Otento? Cuando suele la campana, ¿no? Estará Beckham tocándola. ¿Ah? Obviamente que en el ensayo no apareció ningún protagonista importante. Claro. No estoy anticipando nada. No vi nada en el ensayo general. Era en tiempo real, pero... Para vos favorito de Anu y entonces hoy es favorito de Anu. ¿Por qué? Porque sí, porque le tengo mucha confianza. ¿Por qué? Perdíme un segundito y ya voy a seguir discutiendo contigo. Para que no se vayan caldeando los ánimos, porque la verdad es que me estás haciendo enojar bastante, Bahillo. ¿Por qué? Pero el favorito para Bahillo es Olimpia. Bueno, por eso. Entonces apuéstale tranquilamente en el Superman ya a Danubio, que seguramente hace unos pesitos tarde que volvemos. Medio caldeado me pareció la discusión previa, pero creo que lo que hay que reiterar... Y esto no es nada, ¿eh? Sos jovencito. No has visto nada todavía. Cada vez estamos sobre. Vos sabés lo que... Pero él era otra cosa. Esto es un accidente, que estés sentado hablando de fútbol. Vos vas con la fácil, ¿ves? Y cuando acertás una, porque de diez acertás una, me decís, pues yo dije... Me saco bolete. Me saco bolete. Me saco bolete. Las nueve que perdiste, no. Finalmente Danubio hizo una buena presentación ayer, le teníamos un poquito de razón. No castiguemos a Jorge, pero teníamos un poquito de razón cuando polemizamos, ¿verdad? Bahillo anda por ahí, ¿no está por ahí? No, por eso mismo no quiero hablar mal de él. No quiero decir que no sabe nada de fútbol. El estilo porque no está. ¿Te gustó el programa, Kike? Qué precioso, sí. Está bueno verlo de cerca y no del otro lado. ¿No te gusta tocarlo así también? Sí, claro. A vos siempre te gustó tocarlo. No, a vos siempre te gustó tocarlo ajeno. Así termina el estreno de Botineros Olímpico. El de la medallita. La única ficción nacional apoyada por el ex ministro de Turismo y Deportes, Héctor Lescano. No estoy anticipando nada, no vi nada en el ensayo general. Lo más establece, ¿no es que si te gustó học de la Junta? ¡Gracias! .